Y Fenalco, capítulo Tuluá, hizo la presentación oficial de la carrera atlética que se desarrollará el próximo 28 de abril. Lina Pulgarín Morales, coordinadora de la carretera atlética y recreativa Fenalco Río Tuluá, en su 21 entrega, busca animar a la comunidad tulueña que haga parte de esta maravillosa experiencia deportiva. Definitivamente hemos querido volver a retomar la carrera atlética para inicios del año, lo tenemos para el 28 de abril, lo veníamos trabajando para junio, julio, ahora este año lo pasamos para el 28 de abril con muchas expectativas, con inscritos ya en estos momentos, con toda la parte logística ya realizada y con muchas ganas de seguir trabajando en la parte deportiva y cultural. Durante 21 años, la carrera atlética se ha realizado en el municipio de Tuluá, contando con la participación masiva de todos los tulueños que este año tiene algunas novedades. El objetivo es seguir incentivando a los tulueños para que participen de esa carrera emblemática que ha venido existiendo desde hace 21 años, cumpliendo este año, es definitivamente seguir los invitando para que participen a la carrera atlética y recreativa Fenalco Río Tuluá, además de que la ruta se ha cambiado, si de pronto no ha existido el último año, la ruta ha cambiado y definitivamente ya tenemos la distancia de 7, 5 y 15 kilómetros. La carrera iniciará en el Club Colonial con Fenalco para llegar hasta el cementerio de los Olivos con algunas variantes en el regreso. Para el 28 de abril del 2019 a las 7 de la mañana en el Club Colonial en las afueras, para que se inscriban en www.fenalco.tuluá.com, lo que tienen el kit es la camiseta, el chip, la medalla de participación, derecho a premiación, también vamos a tener una noche de pasas el 27 de abril, un día antes, también vamos a tener conferencias deportivas, vamos a tener todo lo que son bebidas isotónicas, hidratación y frutas para que se inviten y puedan participar de esa carrera que es netamente tulueña, llevamos 21 años y es definitivamente nuestra y es de nuestra ciudad. El costo de la inscripción se encuentra en 60 mil pesos, pero hasta el 31 de marzo habrá un descuento del 10% para los interesados en asistir a la carrera. El costo de la carrera